Conjunto de órganos que intervienen en la respiración Las funciones del sistema respiratorio son 1. Proporcionar oxígeno para que el organismo viva 2. Eliminar el dióxido de carbono mediante la exhalación 3. Calentar el aire que se inspira Los órganos del sistema respiratorio son Las fosas nasales, la boca, la laringe, la tráquea, los bronquios, los alvéolos, los bronquiolos y los pulmones 4. Las fosas nasales se encargan de filtrar el aire que entra al organismo 5. El aire también puede entrar por nuestra boca 6. La laringe es el órgano donde se encuentran las cuerdas bucales 7. La tráquea es la vía respiratoria que va desde la laringe hasta los bronquios 7. Los bronquios son tubos que se ramifican desde la tráquea hasta los pulmones 8. Los alvéolos son unas ramas pequeñitas de los tubos de aire dentro de los pulmones 9. Los bronquiolos es una rama pequeña de conductos de aire en los pulmones 10. Y finalmente, los pulmones, que son los órganos que permiten el intercambio gaseoso 9. Entre las enfermedades del sistema respiratorio tenemos 10. La tos, gripa, asma, edema, laringitis, faringitis y cáncer 10. Los siguientes son algunos alimentos que podemos consumir para cuidar un resfriado 10. Ajo, cebolla, zumo de limón, miel, jengibre, caldo de pollo y agua panela caliente 11. Mil gracias por toda tu atención sobre este tema 12. Recuerda suscribirte al canal y continuar viendo los siguientes videos 12. Gracias por ver el video